Y bola con amor Bajo la lluvia inclemente De una noche sin lucero A un pescador que no siente Porque es más grande su anhelo Amanecer con pecado Para vender el pecado Amanecer con pecado Para vender el pecado No le temo a noche oscura Que llueve o relampague Mis luceros son los peces Que en mis redes patales Que vuelvan a Riverén El que consuma mis sueños Que vuelvan a Riverén El que consuma mis sueños Conociendo a Conociendo a El bocachito es astuto El bocachito es astuto Con lo que sabe escribir El sabe el día que llega Y cuando debe partir Me pone alegre en enero Me deja triste en abril Cuando pasé la subiendo Y cuando pasé la subiendo Se queda para tantas tiendas Y el pecado que venda Cuando pasé la subiendo Conociendo a Conociendo a Conociendo a Mámole Y la alegre Y nadie queda sin vacilar Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Chiquilla boliviana Baila el corro colombiano Un pasito para acá Armando está contento Tocando el piano Un pasito para allá Gerardo está contento Porque está cantando Un pasito para acá Mira como se baila con la orquesta La bojera Un pasito para allá Rico mi amor Chiquilla boliviana Baila el corro colombiano Un pasito para acá Caliente, caliente Un pasito para allá Chiquilla boliviana Baila el corro colombiano Un pasito para acá Mira como se baila con la orquesta La bojera Un pasito para allá Oh mi corazón Oh mi corazón Mándole Me grito cuando yo bailo, sí bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla Me grito cuando yo bailo, sí bailo de noche y día A todos los vuelvo locos con mi pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Un pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Y para ti chiquita Conociendo a Mámoles Se acaban las papas, se quepen el maíz Se acaban los mangos, se acaba la lechuga Se acaba la locura, se acaba la cintura Se acaba la cordura y se acaba nada Y la cosecha de mujeres 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 Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaba la cintura, se acaban los melones Se acaban los pepinos, se acaba la Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres La cosecha de mujeres Y 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 la cosecha de mujeres ¡Ay! ¡Vámonos! El Lorancután, y Lorancután El Lorancután, y Lorancután Estaba el Lorancután, meciéndose en una rama Estaba el Lorancután, meciéndose en una rama Y pasó la Orancutana, comiéndose una banana El Lorancután, y Lorancután El Lorancután, y Lorancután Se fueron a vacilar, al bar de la Monajuana Se fueron a vacilar, al bar de la Monajuana Y entre cocos y bananas, volvieron por la mañana El Lorancután, y Lorancután El Lorancután, y Lorancután ¡Mambole! Conociendo a... El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según locación Tu corazón, niña, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena lo persigue un grillo Pa' que no lo vea se pone amarillo Si lo busca un sapo, de vista se pierde Anda por el pasto y se viste de verde El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según locación Tu corazón, niña, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Y nos vamos, nos vamos ¡Mambole! El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según locación Tu corazón, niña, tu corazón Cambia de colores como el camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según locación Tu corazón, niña, tu corazón Cambia de colores como el camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según locación Tu corazón, niña, tu corazón Cambia de colores como el camaleón El camaleón, mamá, el camaleón El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según locación Tu corazón, niña, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Yña, tu corazón, niña, tu corazón ostenible